¿Cómo vais guerreros? Hoy os traes una rutina de abdominales. Aquí tenéis la tabla de los abdominales, aunque los iremos viendo ahora uno a uno en el vídeo. Los ejercicios abdominales los haremos sin parar, son 20 repeticiones por ejercicio. Cuando acabemos los 5 ejercicios haremos las 50 repeticiones de sentadillas y tancadas y luego volveremos a repetir abdominales. Volveremos a hacer zancadas y sentadillas y una tercera vez de abdominales, que ya estaremos reventados, no podremos más, y acabaremos como podamos. Los 5 ejercicios de abdominales que os propongo están divididos en inferiores y superiores. Los he intercalado para distribuir lo mejor posible y se trata de estimular toda la zona abdominal para trabajar, entrenar y proceder a tener una gran tableta de chocolate. Y es que aparte de tener una silueta y una figura y unos abdominales como Superman, pues tienen múltiples beneficios que son mucho más importantes que el estético. Pero bueno, el estético también importa. Reduce dolor de espalda, si tenemos muy musculados los abdominales, pues descargamos un poco más la espalda y nos ayuda a que tengamos menos lesiones, seguramente, también en la espalda. La primera parte de abdominales será bastante dura, la verdad, y habrá momentos en los que no podamos hacer las 20 repeticiones, que son cada ejercicio de abdominal. Si no podemos, nos paramos, descansamos, respiramos y le damos a la siguiente. Y posteriormente, cuando hagamos, haremos un descanso de unos 5 minutillos y haremos la parte isométrica que daremos mediante un workout Tabata con 20 segundos de trabajo, 10 de descanso, así sin parar durante 10 minutos. Más rutinas de abdominales, TRX, aquí. Y la frase que os tengo para vosotros hoy, guerreros, fue de un gran guerrero, Mohamed Ali. Y es que él decía que el secreto para ser el mejor es entrenar cada día como si fueras el peor. Y eso nos hará que en cada entrenamiento vayamos dando un escalón y vayamos ascendiendo en esa escalera hacia el guerrero definitivo. ¡Vamos allá, guerreros! ¡Hadadlo duro! ¡Vamos allá, junkies del fitness! ¡Vamos allá, junkies del fitness! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video